que tal gente sean bienvenidos una vez más a mi canal y si hoy traigo naruto ultimate ninja impact pero con el protagonista naruto uzumaki pues bien gente en el vídeo pasado usamos a sasuke pero porque no usar a naruto esta vez quiero hacerle un vídeo al protagonista y bueno gente antes de seguir les quiero dar las gracias porque ya somos 40 suscriptores en este canal si aunque no lo parezca gente se los quiero agradecer de todo corazón les agradezco mucho por el apoyo que me están dando en los vídeos se lo agradezco aunque parezca parezca poco pero para mí es algo sumamente increíble que me den tanto apoyo gente se los agradezco y les prometo que voy a tratar de traer más contenido a este canal como dije en el vídeo pasado voy a hacer más y más vídeos pues bien continuando con esto como ven me había dejado noqueado y ahí va no sé por qué le encanta espamear ese mismo ataque pero yo también tengo un órale si me dejara engancharlo con el ataque el ataque especial es que no puedes espamear otro amigo pues yo también espameo el mismo toma a ver si me dejara atacarlo con el ataque oculto la técnica especial es que no lo puedo ni investir no lo puedo por favor déjame hacerlo déjame hacerlo tal vez si hago esto no dice nada diga este chakra de puro de puro lujo a ver déjame 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 por favor ahí está vamos si me pongo enfrente de ellos es que no me deja déjame hacer algo por favor porque aquí aquí es la oportunidad no y por qué no quemas a tus amigos y a dejen de tirarme shurikens no sean tramposos aquí aquí no por favor por favor déjame 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 por favor sí bien espero que la onda expansiva lo atrape por favor por favor si lo atrapó perfecto perfecto gente perfecto bien como les comentaba gente quiero subir más vídeos sé que tengo pendiente la de god of war y sí lo voy a subir gente lo voy a subir se los prometo pero quise hacer este de naruto porque no sé es que no había subido uno de naruto desde que empecé lo de naruto última ninja impact y dije por qué no hacer uno del protagonista o sea es el protagonista bien hemos eliminado a este enemigo que no puedo decirle su nombre me trabo mucho lo siento pero esta es la primera fase gente lo que ustedes acaban de ver era lo fácil era lo fácil ahora sí se va a poner o sea ahora viene la pelea así que ayúdenme por favor a ver ay dios mío bien cacuzo ha aparecido derrota lo pero esto es trampa gente él tiene más brazos esto es trampa a ver ok 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 bien yo tengo un truco cuando hace eso gente denle rápidamente a la r a la bueno no hizo falta bien aquí hay que espamearle el círculo gente hasta que se les canse el dedo como en god of war en cualquiera siempre es para menos para menos hasta que se les canse el dedo ok el patrón de juego de este enemigo es bastante fácil salta un árbol y luego salta otro y tirar tira es esto de viento no hace mucho daño de hecho no te hace daño sólo te empuja lo malo es cuando cuando hace esto gente cuando hace esto denle a la r ahí perfecto ok lo noqueamos y le empezamos a espamear otra vez hasta que se les canse el dedo gente ambiente una cosa que quería comentar gente es que no sé qué les parezca esta idea quiero traer al canal aparte de go to war y naruto ultimate ninja impact a ghost rider es un juego que me encontré hace días y dije por qué no traerlo al canal no sé qué les parezca no lo descargado no sea que a cómo me lo corre pero vamos a ver qué tal gente vamos a ver qué tal r r r r gracias a dios ok vamos a espamear espamear otra cosa ya se me estaba yendo ya se me estaba yendo quiero ver si vuelvo a traer naruto ultimate ninja pero de pequeño porque como ven sólo hice vídeos así normales de naruto y sasuke pero no incluía y también uno de negui pero no incluía a otros personajes y muchos me van a decir que por qué no uso a las mujeres pues por una sencilla razón gente soy pésimo soy pésimo con ellas pero no sé si hay alguna chica en mi en mis suscriptores quiero decir r por favor ahí está quiero decir voy a hacer un vídeo especial usando a tres chicas en un mismo gameplay pero de naruto ultimate ninja heroes hay no este ataque este ataque en serio en serio no me gusta pero bueno lo que decía voy a hacer un vídeo especial sólo díganme con quién lo quisieran ver con sakura o jinata o continuo o ten ten creo que temari no está en ultimate ninja 2 no sé pero bueno en lo personal lo quiero hacer con jinata porque no sé jinata me encanta pero bueno o lo hacemos con naruto ultimate ninja impact naruto ultimate ninja heroes 3 o 2 el que ustedes quieran gente pero eso ya iremos viendo más adelante ok aquí hay que espamear como ya lo había dicho ataque giratoria ahí está mismo patrón saltas a un árbol saltas a otro y tiras viendo pues bien lo que decía gente a mí me encantan los videojuegos cualquier tipo de videojuego pero pero para mí todos los personajes son especiales tanto mujeres como hombres son especiales hay veces que hasta las mujeres están más rotas o sea tienen más poder pongan en comparación a jinata o sea te puede destrozar en un momento otra vez no puedes espamear otro ataque amigo no tienes otra senal pues bien me das la oportunidad de hablar con mi gente que es lo que más busco ok una cosa más es que sé que les tenía que decir algo más gente o sí sí ya se me estaba yendo también voy a tratar de subir vídeo los sábados o domingos gente voy a ver si puedo hacerlo cada sábado y domingo y si no puedo hacerlo un día de semana voy a ver si puedo hacerlo ok aquí hay que espamearle hasta que se les canse lo como ya ya estoy aburriendo los con eso creo yo pero es la verdad uy está un toque está un toque está un toque amigo y ya se acerca la cinemática vamos pero sí como decía si puedo hacer vídeos así hasta los sábados domingos los haré gente se los prometo porque este año venimos con todo con todo ok aquí creo que ya vamos estás a un toque por favor uno falle lo falle vamos 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 acércate no bueno igual estás a un toque estás a un toque y vuelves y espameas el ataque pero qué bárbaro dios mío ay no ok aquí quiero hacer ole de torero vamos a ver ole el primero es fácil aquí viene el difícil vamos a ver por favor quiero hacer un ole quiero hacer un ole ole vamos creo que me sale el tercero creo que me sale creo que me sale vamos 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 y ole gana no me salió la tercera es la vencida entonces ok aquí viene gente aquí viene y cae de una vez ya ahí está bueno me cayó y fianseñate está bueno gente hasta aquí dejo ya el vídeo espero que les haya gustado, que se hayan divertido que es lo que más busco conseguimos una vez para mí no está mal y bueno gente será hasta el próximo vídeo gracias en serio por darme tanto apoyo se les quiere mucho y nada será hasta la próxima bye